Hola amigas y amigos espero que se encuentren muy bien, en este video les voy a compartir la receta de pollo con crema, ahorita les voy a decir los ingredientes que se necesitan para preparar esta deliciosa receta. Esta receta la voy a preparar con piernitas de pollo, pero si quieren ustedes hacerla con pechuga o cualquier otra pieza de pollo está perfecto. También vamos a necesitar chile poblano, hongos champiñones, cebolla, papa, jitomate y ajos y caldo de pollo norte en polvo, si ustedes quieren agregarlo en cubitos pueden hacerlo y por supuesto crema entera pasteurizada y una pizca de pimienta negra molida. Para cocinar el pollo se necesitan 6 dientes de ajo, son 4 dientes de ajo con cáscara que vamos a partir a la mitad para ablandar el pollo y 2 dientes de ajo pelados que vamos a cortar en cubitos chiquitos para darle el sazón final al guisado. También vamos a necesitar una cebolla, un jitomate, una papa, yo voy a agregar 8 onzas de hongos champiñones ya los compre así rebanados, si ustedes quieren pueden comprarlo de 10 a 12 champiñones y cortarlos en líneas delgadas. También voy a ocupar 6 chiles poblanos asados de crema pasteurizada, voy a agregar 16 onzas. Todos estos ingredientes ustedes los van a agregar al gusto, pueden ser mas, pueden ser menos dependiendo la cantidad de pollo que vayan a cocinar. No agregar agua ni aceite, ok, así nada más para que se coza en su propio juguito. Yo voy a cocinar 6 piernas de pollo, voy a agregar los 4 dientes de ajo partidos a la mitad para cocer el pollo. Voy a agregar un poco de noxiza para cocer el pollo, ahora voy a tapar y voy a bajar a fuego bajo y voy a dejar cocer por 20 a 25 minutos. Ustedes también pueden ir viendo cuando el pollo ya se empiece a ablandar. Mientras se ablanda el pollo vamos a asar los chiles poblanos como si los fuéramos a rellenar. Que vayan quedando así, los vamos a ir poniendo en una bolsita para que se empiecen a sudar y podamos quitarle todo el pellejito quemado, ok, para poder limpiarlos. El jitomate lo voy a cortar de esta forma, lo voy a partir a la mitad. Ahora lo voy a voltear y también voy a rebanar así en líneas delgadas. De este corte debe de quedar el jitomate. Los dos ajos también los vamos a partir a la mitad, los vamos a voltear y vamos a hacer líneas delgadas. Y después vamos a voltear nuevamente y esas líneas vamos a cortarlas de esta forma. Así de esa forma van a ir quedando los cubitos delgados, chiquitos. Ok, así vamos a repasar nuevamente otro poquito para que el ajo quede bien picadito. La cebolla también vamos a cortarla, esta la vamos a cortar de esta forma, voy a rebanar de este lado esto, voy a quitarle esta parte también. Miren, ahora la voy a voltear y la voy a partir a la mitad. Ahora voy a voltear nuevamente de esta forma y voy a rebanar de forma que vayan quedando las rebanadas así, ok, de este corte. Una vez que hayan rebanado la cebolla y el jitomate, el ajo, los hongos, miren, ya los chiles deben de estar bien sudaditos para que se les quite el pellejito bien fácil de esta forma, ok. Así van a limpiar los chiles hasta quitarles todo lo quemadito. Ya que tengamos los chiles limpios, vamos a cortar de esta forma, de este lado y vamos a cortar de este lado también, ok. Vamos a abrir ese chile de esta forma. Muchas veces los chiles salen picantes, otras veces no, así es que si gustan pueden utilizar guantes o una toallita para agarrar bien y no se vayan a enchilar, ok. Una vez que hayan partido el chile a la mitad, les debe de quedar así la semilla, tienen que cortar esa semilla de esta forma, quitar todas las semillitas para que quede bien limpio, para poder rebanarlos, poder cortar los chiles para hacer las rajas. Una vez que ya hayamos quitado bien las semillitas, que ya esté limpio el chile, vamos a ir cortando de esta forma, así vamos a limpiar y cortar cada uno de los chiles. Una vez que ya tengan las rajas, los hongos rebanados, la cebolla y el jitomate rebanado también, y el ajo picado, vamos a pelar la papa y la vamos a cortar en cubitos para agregarla al pollo antes de los demás ingredientes. Se debe cortar en cuatro partes, de esta forma, ok. Una vez que ya se haya ablandado el pollo, vamos a sacar los ajos para después agregar la papa. La papa se debe agregar antes de que se empiece a poner negra, ok. Por eso es que la debemos de picar al final, ya que tengamos los demás ingredientes cortados. Vamos a tapar nuevamente el sartén por dos a tres minutos. Vamos a dejar la flama a media altura y así vamos a dejar ablandar un poquito la papa con el caldito del pollo. Ya que se empezó a ablandar un poquito la papa, entonces vamos a agregar los demás ingredientes. Voy a agregar los champiñones, las rajas, el tomate y la cebolla también. El ajo picado, una pizca de pimienta negra molida. Ahora voy a agregar la crema. Después de agregar la crema se debe de mezclar con todos los demás ingredientes. Después de mezclar bien todos los ingredientes con la crema deben de dejar hervir para que se mezclen los sabores de todos los ingredientes. Dejar hervir por unos 5 a 10 minutos o dejar hervir al gusto sin tapar el sartén, ok. Pueden probarlo si así está bien de sal. Yo ya no agregué porque la crema que yo agregué ya tiene sal. Bueno amigos espero que les sea de utilidad la receta. Si les ha gustado no olviden dar me gusta y compartir y suscríbanse al canal para seguir recibiendo más videos como este.